Ok, ok, jejeje Ya estamos en el episodio 3 En Paradiso en Vivo, Gameplay En vivo del 4 de Marzo Del Año de la Rata y también del Año del Coronavirus Sean bienvenidos al tercer episodio y último del día Totalmente en vivo Desde las oficinas en Afganistán Ahí cerca de los Alpes Allá por el Norte Ya se ve Bien, entonces Vamos a iniciar Antes del episodio Vamos a cancelar Porque si no se nos hace de temprano Y vamos a empezar Una de esas cosas raras De la gente rara A las 6 de la tarde Haciendo cosas raras Tan fácil decirles A ver Capurones, caiganle con su pinche Tarjeta de crédito Dejen de ser Maricarmen Mi señora hermosa Mi señora hermosa Ahí esta, mi señora hermosa Que boobies Ellas boobies me encuentran señorita Vale Vamos a compartir El en vivo En la página de Facebook Para que más gente se entere Claro que si Aquí se habla de pura Por los temas De actualidad De interés común Y esta muy lento esta cosa Espero que no me ganes Tres o tres segundos Ok Trece segundos Para convertir Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Ocho cicos Ustedes siganle Ustedes siganle Te va a faltar la pantalla De cartas Osea que Bye Listo, ya esta compartido Totalmente en vivo En la Enlinqueado A la página de Facebook Perfecto Vamos a iniciar Tururú 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 Se parece de Como de Aviso de metro Que vas a llegar A la siguiente Estación Que, 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 que Que, que, que Eh, que, que A ver, que Tu que Según no estas viendo las boobies Verdad? Que marrano maldito Eh, tu que, tu que Me estas acosando Están acosando las niñas Este A ver, mas, mas Es un acosador El acosador eres tu Tu, tu El acosador eres tu Venga Venga 15 minutos Y a romper madres Tenemos 10 minutos Para romper madres Eh, 400 Para ganar Ok 5 4 3 2 Vamos 1 Let the battle begin Go, 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 go Ah, tambien hay una muñequita chichona tambien Oh, tambien hay una muñequita chichona del otro bando Ya no hay una muñequita Entra Están campeando de este lado Están campeando de este lado Oh, yo estoy esperando Llego el ATG ¿Este va muerto? A campear señores, a campear Oh, no! Me dieron por fuera No manches, están dando por eso No manches, nos están haciendo orificios nuevos para que los bombos Mira Coño, nos están haciendo orificios nuevos para que la bomba Ya, ya, esperate Esperate que yo me creio como nuevo y quiero morir otra vez Uy, ya mataron armas Ay, me está matando No me está matando Si asesinado, evidentemente El violador eres tú ¿Y tú qué? Si No manches, salgan todos al tiempo Cuidado Cuidado atrás, cuidado atrás No 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 ¡Ah! ¡Ah mal, die töten a la vez! Un enemigo es unstopias. Un enemigo es unstopias. Un enemigo es un enemigo. Un enemigo es un enemigo. ¡Nos en el enemigo! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Una esta! El violador, vamos perdiendo muchachos, vamos perdiendo muchachada Esa se lo vi desde lejos Vamos agrupense muchachos Es algo a discreción, fuego a discreción Ay, pensé que me había matado, huye, ah coño Que fue eso, pensé que había uno A ver, nos cargaron Está asesinada Ah, agrupense, agrupense Hemos perdido, me lleva, no pues ya teníamos un buen desventaja no manchen, así está mi abuelita manca Vamos por la ultima, vamos por la ultima muchachos, ultima y nos vemos Vamos que no tenemos tiempo que esperar Vamos llevamos nueve minutos, pues son las treinta y siete horas Ahora si en este partido fuimos brutalmente violados de una manera sangrienta Nunca había sentido tanto poder, tanta firmeza en su actuar Ah, fue, fue duro, la verdad es que, y doloroso Bueno esperemos que la siguiente no sea de macho, de matar a todos contra todos, que si no está, si no está cabrón, si no sea no puedo jugar Además, yo medio lo entiendo Yo nada más sé que hay que matar a una persona del otro lado y ya Bye Es que me parece que hay unos personajes que les ponen joyitas o esto, esto de cuatrocientos, no sé que sea Es como un equipo y los ponen más como, como más duros para atacar y te pegan mucho más Qué onda Uno que no le mete ni un solo centavo a este juego, pues está cabrón, nada más viene a ver Down the rabbit hole we go Down the rabbit hole we go porque miren yo estoy en 4 pero no sé que si el nivel 4 hay unos que están en 70 en 60 y pues no están en 15 y tu que? y usted tambien que? asunto que este que? si era ver como corre el agua o que? nunca habéis visto correr el agua en un videojuego o que? agrupense señores agrupense 5, 4, 3, 2, 1 vamos go go muchachos go go soy el único que tiene este micrófono para estarles jodiendo la vida primera muerte señores cura cura ya ay 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 me van a violar ay enemigo doble kill enemigo doble kill maldito perro la cura se crece ay ay parece que esta extrañada aaahaha no se tomo esas pastilletas aaah que? que? ¡Ahí está! ¡Ay casi morí! Ahí está Como estas florecitas rojas me sacan de pedo Espérame, ¿qué? ¡Ay! 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 ¿Dónde? Veo que están atacando por atrás, pero ¿por dónde? Estoy perdido, güey Siento nada más los cuchillos por atrás ¡Qué pedo! Ah, me parece que están saliendo uno por uno ¡Ay! ¡Salió! ¡Uuuh! Contraataque ¡Aaah! ¡Viva violar! ¡Fui violado! ¡Fui violado, señores! De una manera brutal ¡Ay! ¡Me salí del cabello! ¡Mi yema! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por tu vida! Estoy sintiendo a alguien atrás Vergas Veo ¡Ay! ¡Nos ok! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Suscríbete! ¡¿Es tu década vida? ¡Adiós! Estuvo bonito ¡Una muerte bella! Te la firmo Ay, casi le falta un... Muy bien señores, muy bien Muy bien señores, muy bien, muy bien jugado Y hasta parece que... Pareciera que como si estuviera hablando al... Como si estuviera loco nomás le hablo a los Galway Al aire no más ¿Y este qué? Volador Pájaro volador Mira, está volando ¿Hasta donde se tripe el cabrón? 5 4 3 2 1 Go, go, go chicos, go Vamos a romper madres señores Campeando arriba que pedo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay jode! ¿Puedo llegar más? ¡Tiene dos! ¡Maldito campero se escondió! ¡Re bien! ¡Todo salvo el 10! Vamos que tenemos la agenda muy, muy muy precio ¡Tenemos una agenda muy precio! ¡Papta la payload! Objetivo perdido ¡Lleva! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya me perdí y me lleva! ¡Hija de puta! Bueno Pero vamos ganando Ay no se comió esos pasillos palestrinos Aquí había uno Ahí está Asesinado de una manera Suculenta Ahí está Muy bien chicos, muy bien Jejeje Arriba equipo, arriba Se decía arriba, ¿de dónde? Jejeje Jejeje No falta el coloso que dice, ¿arriba de quién? Jejeje Jejeje No 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 Oh, pensé que no me iban a ver que les estaba atacando por el lado ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está Ahí está muerto Ah, siento que están tocando aquí Defensa sucia en full Ese es bueno, es malo, creo que es bueno Creo que fue bueno No lo sé, no lo entiendo No lo entiendo wey, yo solamente mato gente Objetivo Sobrevives, matas gente Bye ¿Qué más tiene uno que saber? ¿Qué hay? ¿Usted qué? ¿Usted qué lagarto? Lagartijote Una lagartijota 4 3 2 1 Vamos equipo, vamos equipo Vamos a violarlos con dura mano ¡Vamos! 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 Vamos groupense muchachos ¡Vamos! ¡Bien! Así, así se juega, así se juega Señores, hasta aquí le dejamos Muchas gracias por estar en vivo Un saludo a los 350 espectadores Un saludo desde aquí De la hermana república de Afganistán Nos vemos la próxima, yo creo que mañana Ahí le estaré avisando hoy mis redes sociales Ya me voy, adiós Se la cuidan, se la lavan Se la perfuman Porque luego, eh, ustedes se entienden